La mala calidad del aire y la extinción de las especies. Se estima que más del 80% de la población vive en ciudades donde la contaminación del aire causa problemas de salud. Y México es uno de los 15 países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, pues emite 1.3 de las emisiones globales. Por otro lado, la crisis de extinción de especies es otro problema que afecta a nuestro país. De acuerdo a cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, México ocupa el primer lugar con el mayor número de especies en peligro de extinción de todo el mundo, colocándose por encima de otros países como Indonesia, China y Estados Unidos. Cifras de dicha organización internacional revelan que en México hay 665 especies amenazadas que van del estado crítico al vulnerable. De estas, 71 especies son aves, 96 mamíferos, 98 reptiles, 181 especies marinas y 219 son anfibios. Entre las especies en peligro se encuentran el jaguar, el lobo mexicano y la vaquita marina. En la lista roja de extinción de especies también figura Indonesia con 583 especies amenazadas, Madagascar con 553 y la India con 542. A la crisis por contaminación y extinción de especies se suman otros problemas relacionados al medio ambiente que diariamente se viven en nuestro país, como los incendios forestales, la tala clandestina, el cúmulo de residuos PET, la contaminación del mar, las sequías y la escasez de agua. La pregunta es simple, ¿cómo hacer frente a estos problemas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en el Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien de análisis y debate político, para hablar, como siempre, de los temas más relevantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que nos preocupa absolutamente a todos como sociedad y como especie dominante de este planeta. Abrimos este segundo espacio con especialistas y, por supuesto, les hablo de la crisis ambiental que se vive en nuestro país y también a nivel global. La mala calidad del aire, especies en peligro de extinción, incendios forestales que han atacado de manera impresionante a diferentes estados de la República Mexicana, sequías. Todos estos temas son algunos de los problemas que los mexicanos vivimos todos los días y, por supuesto, en diferentes latitudes a nivel mundial, también están sufriendo. Los invito, entonces, a que se queden con nosotros para hablar de este tema, plantearnos las posibilidades, las consecuencias y, además, las posibles soluciones. Soy Max Espejel, doy la bienvenida a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias. Voy a empezar presentando de mi izquierda y derecha a quienes van a estar platicando de este tema. Primero, empiezo con el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Él es presidente de México Comunicación y Ambiente AC y experto también en gestión de residuos y cambio climático. Ingeniero, una vez más, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias, ingeniero. También de mi lado izquierdo está Joel Enrique Sánchez. Él es comunicólogo, especialista, además, en este tema de la sexta extinción de especies, conocida como el antropoceno. Joel, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Al contrario, muchas gracias. También está de mi lado derecho Daniel Basurto González, también lo conoce muy bien. Él es experto, abogado, con más de 30 años de experiencia ambiental. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenido. Un placer. Un placer estar aquí. Al contrario. Y finalmente, saludo con mucho gusto a un compañero y amigo, también un verdadero especialista en temas de medio ambiente, pero sobre todo de fotografía submarina. Christian Bisle es fotógrafo submarino, autor, además, del libro Silent Kingdom, que se acaba de publicar y del que ya hablaremos en su momento. Christian, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, hermano. Al contrario. Vamos a empezar, si les parece bien, revisando, volviendo a revisar estos datos duros que les presentamos al principio de esta edición para que se den cuenta de la importancia, la relevancia de un tema que inclusive considero, ya lo platicaremos, como un tema de seguridad nacional y de seguridad mundial. México ocupa el primer país del mundo que tiene la mayor cantidad de especies en peligro de extinción. Ahí está. Nuestro país ocupa el primer lugar con 665 especies, seguido de Indonesia, también de Madagascar, de la India, abajo de las 600 especies, hasta llegar a Perú. Esto es un dato sumamente alarmante, es un dato complicado, porque nuestro país, por la situación geográfica, por la biodiversidad, la gran calidad, si se le puede decir, de biodiversidad que tiene, está seriamente amenazada, tanto por las situaciones que no hay del gobierno federal, pero también por los actos personales. Empiezo con usted, ingeniero, para saber qué es lo que estamos viendo y por qué se tiene que considerar este tema como un tema de seguridad nacional inminente y, sobre todo, ya urgente. Mira, este tema es muy importante porque creemos que, pues, un jaguar... ¿Has visto un jaguar en su hábitat? No, sí, no, nunca. O sea, ni siquiera tenemos contacto ya con los bosques, las selvas. Somos citadinos, somos urbanos, digo yo. Ciudadanos urbanos del mundo, amenándonos con la contaminación. Y allá, en el ecosistema, en la naturaleza, los niños ya no saben de una vaca, ni de una vaca, ya no llamamos un jaguar o un manatí, esos que se murieron ahí por abajo y que todavía van a poner una... Pero no es la primera vez que se mueren. Así es. Entonces, el tema es fundamental porque muchos creen que el manatí no tiene nada que ver conmigo, ni el oso polar, y mucho menos el águila de cabeza blanca. O sea, ¿cómo para qué me voy a preocupar por un oso que anda allá viajando 600 kilómetros para comer? Ya no hay banquiza, ya no hay hielo, o sea, estamos derritiendo el hielo. Y los gobiernos de todo el mundo, no solamente el de México. México tiene mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque México es de los primeros cinco países megadiversos del planeta. Así es. Y todavía ni entendemos qué es eso. Ni siquiera sabemos la relación entre todas esas especies. Unas ni las conocemos. Mira, 2007, hace 12 años, Ahmed Khotlaff, que no lo puedo ni pronunciar, que era el jefe de diversidad biológica de la ONU, nos dijo 150 especies por día, hace 12 años. Y no le movió a nadie, a ningún líder del mundo le ha movido esa declaración. Y en consecuencia precisamente de eso, Joel, estamos viviendo este periodo del antropoceno, considerado como la sexta extinción masiva, pero no natural, porque hemos nosotros dado también esta información sobre la extinción de las especies en diferentes épocas del planeta. La primera, la del meteorito con los dinosaurios, el deshielo, etc. La quinta, discúlpame. Sí. Esa fue la quinta y eso es claro, lo que estamos haciendo, lo que hubiese pasado en siglos, lo estamos haciendo en décadas. En un ejercicio comparado, partiendo de una investigación de Elizabeth Colbert, una periodista de Estados Unidos, con un documental que tiene una televisora estadounidense, lo define muy claro, ¿no? Es la sobrepoblación, la agroindustria, el cambio climático, el tráfico de especies y la contaminación, ¿no? En aire, en tierra y en océanos. Hay islas de plástico, el tamaño de México. México mide más de un millón de kilómetros cuadrados. No nada más hay una, hay cinco en todo el planeta. Pienso que el señor cartesiano en esa crítica con una buena campaña de comunicación social, porque esa información, este libro está publicado desde el 2014, ¿no? En México ha sido un proceso lento. Hay gente que, aparte de nosotros, ha hablado de ello, ingeniero. La doctora Julia Carabias, el doctor Sarucán, el doctor Ceballos, Bandana Shiva cuando vino a la Feria del Libro el año pasado. Pero es información que sigue como muy restringida, ¿no? No se le ha dado la importancia. Pienso que parte mucho de ese pragmatismo que tenemos como humanos. Hay opciones. Hay opciones y las vamos a platicar. Abogado, en materia jurídica, entonces, ¿qué es lo que se tiene que plantear en el Senado para empezar a proponer leyes que le den importancia a este tema que, como decimos, es de seguridad nacional, ¿no? Desde luego, ya se ha trabajado y se ha hecho alguna actividad interesante. Por ahí en el... por ahí en 2012, y para haberse publicado en el Diario Oficial de 2012, hubo mucho trabajo de cabildo y legislación y proceso para poder crear la Ley General de Cambio Climático. Ahora, el gran problema que uno puede ver de esa ley es, si bien establece las reglas, mecanismos, definiciones, el gran problema es que más bien tiene aspectos aspiracionales. Sí. Los abogados siempre han dicho que con una ley no tiene aspectos aspiracionales, es que es una legislación. Yo creo que más que una ley o más que una discusión jurídica, es el arreglo de que se pone una actividad determinada, debe haber una concesión, una acción determinada, que permita direccionar las acciones de política pública, las acciones que permitan concienzar y motivar a la población para poder llevar a cabo actividades tendientes. ¿Qué es lo que el gobierno entiende por cambio climático? Te puedo asegurar que han cambiado de un sexenio a otro. No quiero pensar que es de la administración pasada a la hora novedosa 4T. Sí. Pero lo que sucede es, ¿qué es lo que tiene? Si lo vemos en términos pragmáticos en cuanto a los programas que deben desarrollarse, diríamos, ok, la nueva administración tiene que enfocar sus programas atendiendo a su programa nacional de desarrollo. Vas y buscas el programa nacional de desarrollo y no encuentras nada que diga, es una acción específica que permita desarrollar programas, acciones en términos de cambio climático. Si buscas decir cuáles son las mejores acciones que permitan enfocar prevención de actividades, no lo hay. Simplemente es cómo se pueden ir ciertas acciones que son resiliencia, efectos de tecnología, efectos de implementación de energías alternativas que permitan sustituir estas acciones que son antropogénicas, que es lo que ha hecho, ha influido en forma categórica en los cambios que hay. Cuando uno habla de cambio climático, no es del siglo XX, no es del siglo XIX y XX, es un proceso que viene de, digamos, los ingenieros me podrán corregir, es un proceso que viene de toda la vida de la Tierra, es un proceso de los cambios climáticos, atmosféricos, corrientes aéreas, corrientes marítimas, pero el gran problema que se ha presentado es cómo influyen los efectos antropogénicos para poder hacer el efecto, y ya, hay muchas historias y mucho... La mano del hombre, totalmente, tecnología para eso. Claro, pero entonces tenemos, Cristian, que esperar a que los gobiernos hagan algo, a que se generen leyes, a esperar a que dentro de la autoridad empiece a existir una conciencia para que esto lo podamos revertir. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas al respecto? No, por supuesto que no. Ahorita estamos hablando de cambio climático, pero no es el único problema que estamos generando los humanos en este planeta, son muchos más. Uno es la sobreexplotación de recursos naturales, tanto árboles, etc., pero también animales, por ejemplo, la sobreexplotación en el mar, es una gravísima, que si hay espacio, podemos también hablar, hay unas cifras, la contaminación de todo tipo, con nuestro plástico, con nuestra basura, con todo, todo aventamos al mar, es como, ya la naturaleza en general, pero las cifras creo que hoy más o menos se manejan, es como terrible, más o menos todos estamos de alguna manera un poco enterados, de que la situación no está fácil y que está bastante grave, y como comentaba Carlos en un principio, creo que el tema fundamental que no nos hemos dado cuenta es que, aunque vivamos en la ciudad, aunque no nos importe la naturaleza, aunque nos den miedo los tiburones, aunque nunca queramos salir de la ciudad, debemos de entender que nosotros, como seres humanos, necesitamos a la naturaleza para sobrevivir, la naturaleza no nos necesita a nosotros, no somos una parte fundamental de la naturaleza, y la sobre explotación del planeta llegó a la mitad del año, más o menos ya explotamos los recursos que el planeta da de manera natural, ¿qué va a pasar el próximo año? Tú que vives tan de cerca y que además has fotografiado particularmente la vida submarina, ¿qué cambios has visto desde que empezaste a hacer este trabajo? Ahora, de lo que decía Joel, esta isla, estas islas gigantescas de basura que existen en los océanos. Cambios dramáticos, ¿cómo es posible que en transcurso de una sola vida, la mía, yo cuando era niño siempre amado al mar, me sentaba y veía, y en ese entonces la mayoría de la gente no pensábamos en estos temas, y pensábamos inclusive que el mar era tan grande y tan abundante, que era imposible que nos los acabáramos, y tan solo en unos cuantos años la situación se ha cambiado completamente, y hoy literal nos estamos acabando de vida al mar, hemos sacado tantos animales y tantos peces, y los hemos sobrepescado y sobreexplotado, que hoy pues la mayoría de las especies grandes que pescamos, tienen poblaciones de menos del 90% de las que habían hace unos cuantos años, y en algunas especies es todavía más grave, por ejemplo el atún aleta azul, que solamente ya hemos matado más del 97% de las poblaciones en el mundo de ese animal. ¿Cómo se puede regenerar una especie en donde ya desapareció el 97% y además que siga en crecimiento Joel? O sea, y no solamente esta especie, sino también mamíferos, reptiles, etc. Es claro, el doctor Sarucán en una exposición lo decía, es el estilo de vida, este estilo de vida consumista no funciona, punto, no funciona, y la vida nos va en ello. La sola calor en la línea el año pasado, acaba de haber un ciclón en Mozambique, más de mil muertos, más de tres millones de desplazados, aquí en África, vas al norte y al sur por las escarabajas de Centroamérica de apenas dos mil cientos, tienen problemas, más de eso por millones, esto no es alarmista, ni de broma estoy diciendo que el mundo se va a acabar, ni de chiste estoy diciendo que la humanidad se va a acabar, estamos haciendo más complicada la vida humana en el planeta, eso es real, eso es real, esto se viene diciendo desde los años 70, si coinciden, del cambio climático, y esto ya es más grave, por los puntos en concreto que he expuesto, pienso que tiene que ver con la información, cuando te mueves en la academia, lo que yo he visto es que la academia sigue ahí, hay que hacerlo público, la academia tiene que salir, las generaciones de profesores que yo he visto, pues son de otro tiempo, los jóvenes tienen que salir a la calle, el gobierno tiene que estar enterado, pero no sé si lo esté el presidente. ¿Y de qué manera se puede hacer esa divulgación, se puede sensibilizar a la gente, además de los medios de comunicación en concreto, y de manera particular, lo que yo expreso en los espacios en los que trabajo, de qué manera, ingeniero, se puede divulgar esta información, para sensibilizar a la gente, y sobre todo esta pregunta, que llega de una de las tantas personas, que están participando ávidamente en las redes sociales, dice Valentín Lizárraga Asensio, ¿por qué no les interesa a los gobiernos, el tema de las especies, que están en peligro de extinción? En 1993, yo tuve la suerte, de estar en una reunión, con Ernesto Cedillo Ponce de León, era secretario de Educación, y le digo, oye secretario, no sería muy bueno, que te estés, hasta que, salgan de la superior, una licenciatura, preparamos la materia, muy buena idea, ingeniero, de que no me diga buena idea, vamos a ponerlo en la currícula, ¿sabes cuándo le he importado? A todos los gobiernos, no quiero hablarles, se acaba de llegar, federal, en 26 años, nada, pasaron, ay Álvarez, ¿cómo que los animalitos? Claro, o sea, yo estuve 9-2 en Río de Janeiro, ya discutíamos el cambio climático, pero pasó de noche, no les mueve, ¿por qué? Primero por el petróleo, yo digo que el petróleo es fundamental, pero, esta nueva vida, esta vida moderna, pues está equivocada, y lo acaba de decir, Víctor Manuel Toledo Mansur, por cierto, bienvenido al secretario, bienvenido, académico, pero qué bueno que hable, como habló ayer, ayer dijo, estamos acabando con todo, claro, él lo enfoca, su ideología está bien, pero en el fondo, efectivamente, estamos acabando con todo, la contaminación química, de la que no hablan muchos biólogos, ahorita no hay por aquí biólogos, pero, les mando un saludo a mis amigos, ni siquiera sabemos, cuánto cuesta, en especies, pero los plaguicidas tóxicos, que inventaron los norteamericanos, el DDT, diclorodifenil tricloroetano, el veneno, más eficiente del mundo, pues aquí sigue, todo el DDT fabricado, desde hace 100 años, sigue en México, en el mundo, adentro de nosotros, y destruyendo especies, y seguramente, esos, esos, este, manatíes, que le estamos endilgando, al petróleo, también murieron por plaguicidas, porque Tabasco, y todo el mundo, está lleno de plaguicidas tóxicos, pero, a lo que voy es a esto, no le movió, al señor Cedillo, lo que yo le dije, después fue presidente, de la república, y no pasó nada, y luego vinieron, pues ya sabemos, todos los que vinieron, Fox, por favor, Fox, yo estuve un día con él, y también le dije, oiga señor Fox, es importante el tema ambiental, si lo es, pues póngale presupuesto, vamos a difundirlo, que en las escuelas, discutamos el tema, que los niños sepan, hoy sabemos, por otro lado, por las redes, por la, un niño de 5 años, ahorita ya sabe, que hay agua contaminada, ya lo sabe, pero no porque el gobierno, haya hecho algo en la escuela, no, el gobierno, no le mueve, a los maestros, no les mueve el tema. Mire, que bueno que dice, ese tema ingeniero, porque en esta mesa, estaba considerada, la diputada, por Morena, Xochitl Zagal Ramírez, integrante justamente, de la Comisión del Medio Ambiente, para responder acerca de estos temas, y sobre todo, de las iniciativas, que en este gobierno, en esta administración, de Andrés Manuel López Obrador, estaban planteando, sabemos que de inicio, en el paquete económico, redujeron el 35% del presupuesto, a la Semarnat, a la Comisión Nacional de Arte y Naturales Protegidas, para saber entonces, si Andrés Manuel, dijo en un principio, que si era una prioridad, el tema del medio ambiente, pero después, establece proyectos, como Tres Maya, y como la referencia de Dos Bocas, que pensar al respecto, sobre esta situación, que primero se establece, como una promesa de campaña, y después, hace lo contrario, si les parece, vamos a revisar, las declaraciones, de Andrés Manuel López Obrador, acerca de, en un principio, el programa, que estaba estableciendo, sobre las condiciones, y sobre el presupuesto, que iba a destinar, en medio ambiente, naturaleza, regresamos y lo platicamos, pero antes, antes de esto, y regresando a la parte, que decía, en ingeniero, mi abuelo, trabajaba, en ese entonces, cuando, cuando era joven, en un grupo, de científicos, y me acuerdo, sobre todo, por la historia que me cuenta, de diferentes administraciones, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, etcétera, en un momento, cuando se reunieron, o cuando le pide una reunión, en, al presidente, en ese entonces, Lázaro Cárdenas, para decirle, señor presidente, el agua de Chapala, está en grave peligro, de que se seque, cuando le llega esa noticia, dice, bueno, para que me expliquen, científicamente, de que se trata, llegaron con los planos, expusieron los planos, le explicaron, etcétera, el presidente, con una cara, lo hicieron levantarse, a las 7 de la mañana, que para él era, para platicar con científicos, que no eran temas de política, en 10 minutos, que estaban exponiendo ese caso, dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, para acabar pronto, de cuánto tiempo estamos hablando, para que el agua de Chapala, tenga estas condiciones, de sequía, que ustedes me dicen, bueno, señor presidente, si no hacemos algo, en este momento, calculamos que en 100 años, lo podemos perder todo, le contestó, de regreso, en 100 años, guarden sus papeles, vamos a desayunar, ese era el presidente de México, en ese entonces, ahora, las condiciones, no han cambiado políticamente, entonces, vamos a revisar ahora, las declaraciones, de la señora López Obrador, y regresamos, para platicar, acerca de estas propuestas, cuando tuvimos un pequeño problema, ahorita, en algún momento, regresamos, para regresar con este video, pero bueno, ¿qué piensan entonces, Cristian? ¿tenemos que esperar, a que los gobiernos hagan algo? ¿tenemos que, perdóname, ahí está ya el video, vamos a verlo, y regresamos para platicar. Y no hay protección para nadie, el que daña el medio ambiente, es castigado, y hemos ya fijado, posturas, este, importantes, en poco tiempo, les recuerdo, dijimos, no al fracking, o sea, no, a esos métodos, de explotación, que, utilizan, agua en demasía, y, contaminan, el medio ambiente. Lo segundo, no, a transgénicos, sí, claro, sí, tres, no a minas, que, contaminen. Bueno, a ver, esta es la tercera vez, en diferentes espacios de debate, en diferentes temas, que yo no entiendo, entonces, la coherencia que tiene que ver con las declaraciones, de esta administración, y con lo que se lleva a cabo. Hablamos de propuestas, en planos, en temas de movilidad, de seguridad, y en este caso, de medio ambiente. Si dice que va a haber castigo, para quienes, cometan delitos, en medio ambiente, qué pasa con el Tren Maya, y qué pasa con la refinería de los Bocas. Son proyectos que sí, tienen una afectación directa, concreta, e importante, para el medio ambiente cristiano. Pues claro, sí, la verdad es que, pues, llevar más turismo, si tienes una zona que está, pues, colapsada, la verdad es lo que está pasando, en la zona de Cancún, Natulum, la zona está colapsada, y entonces, el desarrollo, pues además, no va a parar, ¿me explico? El desarrollo, lo que se necesita sería poner orden, en lo que ya está destruido, porque los cenotes, están también en peligro, contaminados, muy contaminados, los helados, el manglar, o sea, todo el tema del sargazo, que llega a esas costas, que no se genera en México, pero es un tema, hecho por el hombre. Exactamente, entonces, el tema del sargazo, que ya es un problema, que está provocando serias consecuencias, para el turismo, en nuestro país, además en esa zona. Yo entraría en un tema, que todavía es más sensible, en nuestro país, comentaste dos temas, o rubros, o proyectos, que son parte, de lo que menciona, o mencionó el señor presidente, en su programa nacional de desarrollo, que es, la refinería, y el tren. Me gustaría, como presidente, de la Academia Mexicana, de Impacto Ambiental, saber los estudios, que se han hecho. Los estudios de impacto. No han hecho nada. Así es. O sea, para dos bocas. Y estamos hablando de dos, sin contar el aeropuerto de Santa Lucía, que también tiene un impacto ambiental. Son tres temas, entonces, para dos bocas, que es un tema, ambientalmente hablando, trascendental. Rasuraron 200 hectáreas, sin permiso. Y alguien expresó, sí tenemos las autorizaciones, fue y visitó la ASEA, y lo sancionaron con 20 millones, y les impusieron diversas medidas. Es algo que no se ha hecho muy público, y que no es del dominio de la información. Es del dominio público, porque es información pública. Hay ciertas restricciones de eso, pero que al final de cuentas, ahí están, y hay notas, yo les llamaría periodísticas, en donde se dice, que el 2 de junio, o en breve, iniciarán actividades. Y van a ser actividades, sin tener una autorización, metida de impacto ambiental. Pero ya es el domingo, o sea, no estamos hablando de un proyecto, que bueno, está un año. Mira, el problema es decir, ok, son proyectos que son trascendentales, para el desarrollo y el crecimiento, de nuestro país. Sí. Vamos por ellos. Pero están agrediendo, el régimen jurídico, en el cual nos vivimos, vivimos y nos desarrollamos. Vámonos al aeropuerto. Hoy se llevó a cabo, la audiencia pública, de información, de información. La academia estuvo presente, hubo distinguidos miembros de la academia, haciendo alguna presentación, independientemente de lo que se estará haciendo, en forma escrita. Pero el problema que hay es, no es tanto el decir, qué es lo que va a impactar, es qué es lo que se ha presentado, cómo se ha hecho una manifestación, en donde no hay una evaluación, de los impactos acumulativos, de los impactos colaterales, los impactos que van a hacer, ni cómo se van a compensar, esos impactos. ¿Alguien sabe cuántos árboles se van a, dicho prácticamente, se van a echar? ¿Cuánta agua van a requerir? Aunque cuando hayan hecho información específica de esto, cómo la población va a estar siendo afectada. Alguien dijo el ruido, pues le ponemos silenciadores, o le ponemos lo que quieran a los aviones, pero es impactos del uso de la turbosina, el impacto de los combustibles que utilicen las unidades motrices, cualquiera que sea la naturaleza, y lo que vaya a ser lo que llegue al aeropuerto, me imagino que no van a ser ni bicicletas, ni equipos eléctricos que no generen emisiones, pero va a haber un impacto trascendental a toda una población. Curiosamente, cuando se pide información, te dicen, ah, pues solamente son cinco municipios. ¿Cómo que cinco municipios? Si es un proyecto que es, en términos de manifestación de impacto ambiental, es regional. O sea, no es una zona que solamente impacta al Estado de México. Está impactando a todo el país, y a todos los que estamos en un momento, terminamos usando el aeropuerto, para poder definir si es correcto o no es correcto. Independientemente de lo que pueda uno decir, en caso de la ausencia de la información que se pueda tener, porque es lo que ellos presentaron, es necesario que realmente se haga un estudio profundo, yo les diría con el respeto a quien lo preparó, serio, profundo y objetivo, que permita determinar los impactos y las compensaciones de los impactos. Si nos vamos al tren, es lo mismo. Hay una parte que se ha manifestado mucho, es decir, vamos a ir sobre el mismo vía del tren que hay, sin nada más que esa es la parte más chiquita. La parte más impactante es lo que tú mencionas, son 1.600 kilómetros, más o menos, en los cuales 800 o 1.000 kilómetros, es toda una zona en la que es seis áreas naturales protegidas, si no me puedo equivocar ahí, tal vez en la especificación, pero son más de seis áreas naturales protegidas, en mi pueblo le dicen, le van a dar en la chapa. Y cuáles son los impactos que se están desarrollando y cuáles son los impactos que van a hacer. Entramos a ver a lo de la refinería, no hay un estudio de impacto ambiental presentado. Estamos completamente de acuerdo acerca de esa falta de información que nos ha presentado. Vamos a hacer una pausa, pero también es importante que hablemos sobre las consecuencias de los incendios y también sobre la falta que se necesita para combatirlos. Hacemos esta pausa y regresamos en un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos planteando desde hace ya media hora todos, digamos, los puntos importantes y además las consecuencias de no generar leyes, reformas en el Senado de la República, dado y tomado en cuenta que el presidente de la República, Andrés Manuel, vimos hace rato un bait al respecto, sí quiere impulsar programas de protección al medio ambiente, pero al mismo tiempo está, es lo que platicamos hace un momento, está desarrollando programas como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿cuáles son las iniciativas que se están proponiendo y que se están impulsando y que no se queden en la congeladora en este momento para combatir el cambio climático y esta crisis ambiental? Sí, claro, muchas gracias. Pues primero la cuarta transformación está comprometida con el medio ambiente, en el grupo parlamentario de Morena nos organizamos por temas, yo soy la coordinadora temática de medio ambiente y recursos naturales, lo cual implica también el tema de agua, recursos hidráulicos, entonces desde lo legislativo estamos comprometidos con el tema y estamos trabajando, ahorita expondré en que los temas de infraestructura y de desarrollo turístico y urbano, como el Tren Maya, la refinería, pues tienen que ver con seguir desarrollando económicamente el país, pero se tendrán que hacer los estudios de impacto ambiental. Es justamente lo que decíamos, no se hacen los estudios de impacto ambiental y ya está por empezar, los proyectos en muy pocos días, el 2 de domingo, Sí, empieza por ejemplo en alguna parte, en las primeras fases, es decir, por ejemplo, en el Tren Maya se hace sobre el derecho de vía y sobre donde no se necesita el estudio, porque ya se hizo en algún momento. ¿Existe ese estudio? ¿Existe ese estudio, abogado? No, yo creo que aquí es un poco, lo que se está trabajando, hay actividades que son relacionadas con los proyectos, como son megaproyectos, la ley establece ciertas, digamos, situaciones en las que el particular, en este caso no el particular, sino el promovente, el que va a encabezar las actividades para solicitar las autorizaciones, puede pedir una autorización, un oficio por el cual ciertas actividades no requieren evaluación de impacto ambiental. Esas son algunas que han sucedido, por ejemplo, en el Dos Bocas, que son de exploración, que son de monitoreo, que son de identificar ciertas condiciones. En el caso del Tren Maya, de igual forma, pueden haber ciertos estudios, peticiones para decir, de gira, de gira es el acronismo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que es la autoridad federal responsable de estas actividades, para decir, emíteme el oficio por medio del cual me legitimas, perdón, me das el derecho a que yo pueda llevarse a estas actividades que son identificar las zonas, caminarlas, recorrerlas, pero no tienen autorización, no tienen el derecho, no tienen la posibilidad de ejercer acción alguna para mover. Yo lo llamo así muy pragmáticamente, muy a mi estilo, es no pueden mover ni árboles, ni hojas, ni hacerle nada, que no sea limpiar la tierrita y saber dónde va a ser la... Pero en estos proyectos, entre tantos de impacto ambiental, van a acabar con los corredores del paso del jaguar en esa zona del país. Ingeniero, ¿qué...? Sí, yo ya he discutido con gente que sabe desarrollo urbano. Ahorita hablamos del cambio de uso del suelo. Es correcto. O sea, todo lo del Tren Maya es así como que para un año, ¿eh? O sea, no, ese no. Pero a mí sí me preocupa lo del domingo. O sea, primero, digo, cada quien tenemos nuestra opinión. Yo estoy en contra del petróleo para acabar pronto. A mí como que se me hace tarde, 2019, construir, nadie en el planeta hoy está construyendo una refinería. Bien, respetable. El señor presidente quiere ser autosuficiente. Ya no se va a poder por otra razón. Luego hacemos uno del petróleo. Pero el tema es este. La zona es inundable. Y ya lo acaba de decir la NASA. Hace 10 días dijo, Villahermosa, fíjate, Villahermosa está metido, 70 kilómetros de la costa. Y esto, Dos Bocas, está ahí, en la costa, está pegado al mar. Súper frágil. Si llegan a construir esa y si yo vivo, vamos a ver bajo el agua la refinería. No solamente la refinería, Villahermosa va a estar bajo el agua, aunque no me lo crean. Aunque digan, ay, este álvaro es medio exagerado. No, pero es una realidad. Es que es un capricho. Ahí no se debe construir la refinería. La postura de la cuarta transformación cuando no se llevan a cabo situaciones y sobre todo soluciones que van, además que discrepan con estos proyectos. En el tema de Dos Bocas, debemos estar muy conscientes de que se van a iniciar los trabajos y se van a tener las soluciones necesarias para el tema de las inundaciones, o sea, protección de riesgos. Pero aquí la gente en redes sociales les pregunta ¿cuándo van a iniciar? ¿Cuándo van a empezar con esos proyectos? ¿Cuándo van a empezar los resultados? Eso lo tendrá que entregar Pemex. O sea, tenemos que también entender que Pemex tendrá que entregar los estudios para que la Semarnat haga la evaluación correspondiente y también el sistema de protección civil para que pueda evitar los riesgos. Nos preguntan usted concretamente, diputada, ¿qué está haciendo desde la Cámara de Diputados de manera particular para fomentar y para darle fuerza a estas iniciativas? Sí, bueno, estamos desde la coordinación temática impulsando cuatro temas importantísimos. El tema del agua, que tiene que ver también con el tema de inundaciones. La semana temática de marzo fue del agua y la calidad de la misma en el país. Este mes, bueno, en junio vamos a ver cambio climático muy importante y todos los productos legislativos que eso implique. En septiembre vamos a abordar biodiversidad, que es el tema que nos trae aquí a esta mesa, que es muy importante porque el país es el cuarto más diverso del mundo y estamos en grave riesgo de perder nuestra biodiversidad. Bueno, somos el país número uno en el mundo que tiene especies en peligro de extinción, pero ¿cómo hacer para que estas iniciativas no queden en la congeladora, diputada? Y en diciembre vamos a abordar el tema del cambio de uso de suelo. Así vamos a poder ver la visión estratégica con todos los productos legislativos. Por ejemplo, la última semana de marzo vimos el tema de agua. Las leyes en México respecto al agua están enfocadas para distribuir, para entubar, para abrir el grifo y tener agua. Nadie habla de la fábrica de agua, que es el bosque, la selva. Necesitamos... ¿Qué es el mar? También el mar, pero el mar humedece el aire, llega a los bosques, se filtra, cae al suelo y llega a la selva. El famoso ciclo del agua. Exacto, lo que nos enseñan en la primaria. Pero en las leyes no se refleja el ciclo del agua para poder tener acceso a ella. Entonces, ese tema lo abordamos con diferentes sectores de la sociedad en marzo. El día martes próximo, el 4, 5 y 6 de junio, vamos a empezar a redactar la Ley General de Aguas, que es un pendiente desde 2012. No se ha hecho la Ley General de Aguas por muchas causas, intereses políticos, económicos. ¿Pero ustedes tienen mayoría en el Congreso entonces? Sí, pero estoy hablando de 2012. No se había tenido la voluntad. ¿Pero qué le ha dicho su bancada al respecto? Claro, yo coordino la parte de medio ambiente y recursos hidráulicos. Entonces, me encargaron trabajar en los temas ambientales porque tenemos una agenda muy ambiciosa en la parte ambiental. En la parte de redacción, terminamos de redactar los primeros 5 títulos de esta ley en la primera semana de junio con organizaciones de la sociedad civil, académicos y gobierno. La primera semana de julio, otros 5 títulos y en agosto otros 3. Para que de septiembre a febrero lo pongamos en evaluación de todas las fuerzas políticas para poder hacer la promulgación de la Ley General de Aguas desde el punto de vista de recarga hídrica y de distribución. Cristian, es que yo quería tocar el punto porque no entiendo la parte donde protejamos a la biodiversidad de este país, que es importantísimo, pero ya redujeron el presupuesto de la CONAM, que es la encargada. 35% redujeron el presupuesto. Donde antes no era suficiente, ahora ya se lo redujeron aún más. Yo he estado trabajando, afortunadamente, tengo el privilegio de poder coincidir con varios compañeros de la CONAM, pudimos ir a la biosfera en Calakmul, nos explicaron todo el trabajo que se hace para la conservación de bosques, de selva, el trabajo que se hace en las áreas naturales protegidas y estoy impulsando en distintas comunidades áreas voluntarias destinadas a la conservación. Sin embargo, efectivamente se reduce el presupuesto, pero también se reconduce y se deficienta y tenemos que ir evaluando. Estoy convencida que es insuficiente el presupuesto que se ha destinado a la CONAM y vamos a estar concientizando, sensibilizando al grupo parlamentario y a todas las bancadas de que en diciembre ese presupuesto no nos alcanza o tal vez sí, se aprovecha bien y llegamos al resultado que viene. Sí, claro, porque aparte ni siquiera en el país se ha hecho una política de rescate de las áreas que ya cambiaron de uso de suelo y que los gobiernos, como en el caso del Estado de México, quieren hacer un plan de ordenamiento territorial donde ya no solo hay cuatro formas de ver el suelo, sino doce, para poder confundir a la población y poder hacer minería en áreas que estaban destinadas a la conservación. A ver, hablando de eso, vamos a ver este gráfico que tiene que ver con las áreas naturales protegidas y regresamos para platicar, porque tiene que ver justamente con este programa. Aquí está, el 44% son reservas de la biosfera, 40 áreas protegidas de flora y fauna, 67 parques nacionales, 18 santuarios, 8 áreas de protección de recursos naturales, 5 monumentos naturales. ¿Cómo va a alcanzar? Estamos hablando de un total de 182 áreas naturales protegidas en nuestro país. ¿Cómo va a alcanzar el presupuesto? No son federales, faltan las estatales. Sí, sí, esa parte que es previa, que es muy importante. Los números son una cosa, pero ¿cómo implementas las acciones para su conservación? Mientras no haya una administración, mientras no esté determinado cómo se van a regular, puedes tener 10 veces eso y sirve para nada. Exacto. La otra parte es cómo regulas el tema del agua. El agua es, como dicen, es vida, pero el agua, el Estado es el garante de la conservación y del mantenimiento, y tiene que administrarla, más no va a ser el cambio del concepto de cómo se va a hacer el uso del agua. Quien más desperdicia el agua es el gobierno, quien más hace un uso deficiente es el gobierno. Bueno, tenemos abastecimiento de agua en las zonas urbanas, en donde hay un desperdicio del 45%. ¿Quién rueda el agua? Los que más tienen beneficios de no cobro, porque no les cuesta nada el regar los campos de cultivo de donde sea en el país, porque el gobierno no hace nada. ¿A quién le condonan los derechos? A la gente que al Estado Federal le conviene. También hace parte de un diagnóstico tal vez equivocado, señorita. ¿Usted ha leído este libro? No. Es del 2014, la sexta extinción de las especies. Yo lo que me he percatado, porque he ido a los foros que tiene la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático, no conocen ese diagnóstico. Claro, la comisión. Entonces, ¿cómo queremos arreglar un problema si no sabes cuáles son las causas? Esto es lo que están planteando justamente redes sociales. El gobierno federal está haciendo improvisaciones. ¿Cómo trabajar a partir de estas improvisaciones? Sí, lo que yo quisiera decir es que no soy la presidenta de la Comisión, yo coordino la parte del grupo parlamentario. Sin embargo, es muy importante lo que dicen. El gobierno no había hecho, porque ahora se están entregando los planes de manejo de las áreas naturales protegidas, lo cual no se había hecho, porque desconocemos las causas. En este momento ya tenemos el plan de manejo de la Marquesa, por decir algo. En el caso del Parque Nacional de los Remedios, yo he estado cerca de los habitantes de alrededor, hemos perdido una cantidad de hectáreas impresionantes de esa área natural protegida. Y ha sido por desidia, porque el área natural se decretó desde hace muchísimos años, desde Lázaro Cárdenas entra el decreto, pero después fueron perdiendo por invasores, por minería, las hectáreas de esta área. Ya le pedimos al gobierno de Naucalpan y a los gobiernos estatales, porque hay una parte de un parque estatal, Naucali, y el Parque Nacional, que se hagan los programas de manejo y que se ejecuten, que se supervisen y que se cumplan. Porque el problema es que si no hay plan de manejo, no hay cómo supervisar. Y ahorita estamos sacando, bueno, la Semarnante está sacando ya todos los programas de manejo que estaban pendientes. Porque imagínense, desde Lázaro Cárdenas tenemos áreas naturales protegidas y no se han hecho los planes. Es lo que platicamos. Yo nada más quiero una probadita. Hemos destruido todo el ecosistema de la riviera. Isla Holbox, yo estuve reclamando desde que se creó la CONAM, el plan de manejo de Jumbalam, Isla Holbox. Lo sacaron el año pasado. Una vez más, estas improvisaciones. ¿Quién ha ido a Holbox para todos los que hemos ido? ¿Sabes qué? Es una ciudad. ¿Cómo? ¿Y quién les permitió? Los gobiernos. Municipal, estatal y federal. Oye, pero ¿cómo hay 60 hoteles y 500 carritos de golf? Ay, qué bien. Pero este es un área. ¿Y dónde está el representante del área? ¿Dónde está la Semarnante? No existen. Ahora, la realidad es, ¿sabes cuánto valen 500 metros en la playa en Holbox? ¿Dólares, eh? 50 millones de pesos. O sea, voltearlo a dólares son dos millones. ¿Tiene conciencia de esto el nuevo secretario de Ares Naturales Protected? Mira, hay que ser justos, hay que ser justos. La 4T acaba de llegar. Yo estoy de acuerdo. Eso, tampoco tenemos que, hay que ser justos. Es correcto. Nunca se preocuparon por las... Planes de mano. Planes de mano. Pero ahí va otra. El presidente de la República, y qué bueno que está Víctor Manuel Toledo, es un hombre que entiende, conoce el problema. Tienen que cambiar. Ese presupuesto no alcanza. Claro, pero Víctor acaba de llegar. Está bien, vamos a darle la oportunidad. Por eso digo, no tampoco exageremos. No hay manifestación de impacto ambiental de los Bogas. Pero entonces la gente sigue explicando, sigue pidiendo la explicación por qué entonces se nombró a una titular de esta dependencia, se saca, una vez más improvisadamente, entra sí, Víctor Manuel, que tiene experiencia, pero una vez más se van deteniendo. Es una persona académica muy respetable. Muy respetable. Sí, 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 Víctor es un hombre. Sin duda, experiencia no la tiene. Gobierno. Digo, me da mucha pena, o sea, yo lo respeto mucho, tiene muchas publicaciones, es una persona que es 100% académico, los académicos son muy importantes, pero creo que lo que es importante, el tema del medio ambiente no es estrictamente pragmático ni es estrictamente académico, tiene que haber una combinación para entender y saber qué es el campo, qué es el agua, qué es la vida submarina, qué es la industria, qué es el petróleo, qué es la mina. Eso nosotros lo da con todo el respeto y la verdad respeto mucho al señor presidente y al señor Toledo, al doctor Toledo, pero que a final de cuentas tienen que estar en la calle para saber de qué se trata. ¿Está preparado para este puesto para los retos que implican este puesto? Somos una amalgama perfecta. Nosotros hemos recorrido las calles, en mi caso 15 años, llevo recorriendo calles, pero además nos hemos ido preparando desde hace mucho tiempo para poder enfrentar estos cambios. En el caso de la salida de Josefa, perdón, pero no fue así una improvisación, fue una demostración de que no se van a tolerar ni en la forma personal los actos de influyentismo ni de abuso de poder. Ese es el tema, ese es el tema de la, sí, lo que haya tenido de fallas, creo que, no sé si hay algo puntual que haya que observar en el caso de Josefa, pero es un tema de congruencia, ¿no? Entra Víctor Toledo, eso nos da oportunidad de recomponer algunos temas sin dejar atrás los planes que ya se tienen trazados en la semana, porque no se opera así llegando y cambias todo, hay planes y programas. Y una vez que ingrese, la siguiente semana va a presentar a su equipo, una vez conociendo a su equipo, podemos evaluar. ¿Está corriendo a las mismas personas? Vamos a evaluar, no lo sabemos, no lo sabemos. Dije feo correr, pero... Ya se fueron, ya se fueron, hoy los renunciaron. ¿Qué? Ya se fueron. Pero no importa, mejor, mejor. Mire, yo pienso que si se parte de un diagnóstico equivocado, esto no es nada más México. No, claro. Es el planeta, es el planeta, pienso que, si me permite, pienso que el secretario Marcelo Ebrard tiene una herramienta importante, en el país donde nunca ha pasado nada, puede pasar algo. Con una campaña de comunicación social, recuerdo mucho una campaña de los 80, cuando estaba la peletería de las pocas arpa bebé, hasta que no pasaron esas imágenes de cómo las sacrificaban, les quitaban la piel, la gente cambió. Si empezamos a hacer una campaña de comunicación social, de que hay islas de plástico, de cómo le sacan los popotes a las tortugas, de cómo los peces están muriendo por las redes, que arrasan con todo, el fondo, los cortes, todo es todo. Bueno, y muy concreto, eso creo que falta. Sí. Porque finalmente una gran multitud está yendo a contracorrientes. Este tema no es tema. Y el ejemplo que se lo tiene que dar, el Estado con las acciones referidas a los grandes proyectos para decir, yo, Estado, soy el primero que demuestre el cumplimiento a la legislación vía estudios de impacto ambiental, vía estudios de riesgo, vía qué efectos voy a provocar en la población. Pero una vez más, hay esa incongruencia porque no hay un estudio de impacto ambiental sobre el aeropuerto y ya va a empezar. Es que, a ver, mira, por ejemplo, se quería hacer una plancha de cemento sobre un humedal, el lago de Texcoco. O sea, la recarga hídrica estaba ahí, pero se quería hacer una plancha. ¿Ustedes hubieran preferido el aeropuerto de Texcoco? ¿Para la recarga hídrica? No. No. Ahora, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo. Texcoco es una zona que, si lo ves geográficamente, está Zumpanco, Texcoco, y te vas para la derecha y es toda una zona de... Que era una zona... El vaso de recarga. El vaso de recarga, que por lo cual, en 1814, me puedo equivocar, un par de decenas de años, pero por el 1800 bajos, llegaron para decir, tenemos que bloquear esto porque la ciudad, y no me puedo, o sea, si me equivoco, alguien debe de hacer la mención en la comunicación que recibes, la Ciudad de México estuvo en unas 8 años, 7 o 8 años. Entonces tuvieron que decir, tenemos que reubicar la forma de cómo tiene que ser esto, y es cuando lo que era en aquel entonces, la parte central del gran vaso regulador de agua, ahí confluyen 7 o 9 ríos, tenía que ser secado. Y después, en los 70, ciertos ingenieros de tu generación... Crucián. Crucián, excelente ingeniero, Crucián. La maravilla, diseñaron el vaso regulador que es el amor Carrillo. Crucián, pero eso no es un lago, yo le llamo, es una tina. Es un gran maravilla. Humedal, pero servía. Humedal, y sirve para recargar. Pero no es descoco, no son las aves, hay estudios muy serios y muy profundos del proceso de decir, aves migratorias, sí, nada más que precisamente cuando las aguas cambian y los temas de los humedales se modifican, las aves son más sabias que los mismos políticos. Es decir, lo preferías en Texcoco, ambientalmente hablando lo preferías en Texcoco. Porque no era trascendental, no era trascendental. Qué bueno que dices eso, rápido nomás. Eran 20 millones de aves migratorias, esto me lo dijo un chipegua en el 2001. Viajaban 20 millones en América del Norte. ¿Sabes cuántos hay hoy? Dos millones. O sea, ya matamos entre los tres países, no solamente México. 18 millones de aves migratorias. Y todavía Cerizola, porque me escucha el señor Cerizola. Irresponsable. ¿Sabes qué dijo cuando discutimos en el 2000? Les vamos a poner un letrero a los patos, diciéndoles allá. No, o sea, no puede ser un hombre como Cerizola. Y trabajaba con el otro, el dueño de México, con Slim. O sea, en una cuota política. Entonces, burlarse de nosotros, burlarse de las aves migratorias. Bueno, le quitaron el artículo 54 de la Ley General de Vida Silvestre, porque decía, yo me acuerdo, estaba Raúl Larriaga, le dije, oye, no va a pasar la manifestación del impacto en Texcoco. ¿Sabes por qué? Porque el 54 dice que no puedes modificar, alterar o dañar el hábitat natural de la vida silvestre. Y Audubon Society y Docks Unlimited, mis amigos, me dijeron, te vamos a ayudar con todos los abogados de acá. Y no vamos a permitir el aeropuerto en Texcoco, porque está violentando el hábitat natural de la vida silvestre. Entonces, ese nomás es un ejemplo. Ahora, ¿estoy de acuerdo? El capricho, y que me escuche el señor Peña Nieto, es un capricho de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque es el Estado de México, porque ellos se creían los dueños de México. No son los dueños de México. Era Tizayuca, siempre fue Tizayuca. Lo discutimos en el 2000. A ver, esa fue la administración anterior. En esta administración, para concluir brevemente, en 30 segundos cada uno, la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación, está cumpliendo con las expectativas de proyectos para el cambio climático y sobre todo para los... Si, no y que falta. No, yo voy a decir por qué. Tengo que ser justo. No, porque 40 años no hicieron nada. Tenemos leyes y normas, nadie la suena. Ahí está el tema de las áreas. Y otra cosa muy importante. La ley de aguas nacionales hoy vigente no contempla absolutamente ningún concepto de sustentabilidad. Estoy de acuerdo con lo que dice Sochino. Es urgente modificar esa ley. Esa ley nada más administra y cobra, para que me entienda. La Conagua además está, con todo respeto, está podrida. Hay que limpiar eso. ¿Ya se quemó? No, bueno, las quemaron. Me quedo en todo. No, pero debemos ser justos. Entonces, este gobierno tiene muy poco tiempo y muy poco dinero. Lo que necesitamos es más voluntad. Y yo le pido al señor presidente, con todo respeto ya a Víctor Manuel Toledo, que es un hombre valioso, que nos escuche a todos. No se vale. Digo, con todo respeto para la Josefa. Josefa no. Josefa era una mujer soberbia. No permitió acercarnos a ella. Pero además ella no conocía el tema. Era como invitada de palo. Ella no sabía el problema real de este país. Con todo respeto. Ella no es morena, ni es cuarta. Ella es una amiga ahí, no sé qué es. Pero don Víctor Manuel Toledo Manzur es un hombre que sí entiende y comprende. Y ojalá que un día esté aquí. Bueno, invítalo. Invítalo al secretario. Sí, ingeniero. A ver, rápidamente, de verdad, se nos va el tiempo. 30 segundos para conclusión. Creo que falta información, señor. Sí. Y por medio de usted podemos hacer llegar esto y que salga en la televisión, en una de las mañaneras, porque es un tema de seguridad nacional. Lo repito, la cantidad de seres humanos que va a movilizar esto va a ser imprecedente. Imprecedente. Estamos hablando de 2 mil millones de seres humanos que van a tener una migración involuntaria. Si ustedes tienen la disposición, nosotros también. Yo te invito a platicar para retrasar los programas. En el caso de la humanidad, dependemos del 35% de los polinizadores para nuestra alimentación agrícola. El musílago y las abejas. Ajá, y otros tipos. Y debemos 950 mil millones de pesos los mexicanos por el daño ambiental que hemos causado en biodiversidad. O sea, si lo costáramos, serían 950 mil millones de pesos lo que tendríamos de deuda. Y hemos cambiado en el mundo las tres cuartas partes de la vida terrestre y las dos terceras partes del hábitat marino. Entonces, eso es a nivel mundial. Si lo transferimos a México, bueno, pues por ahí está el diagnóstico. ¿Y cuál es el objetivo? Pues hacer que los objetivos de desarrollo sustentable sean transversales en el Plan de Desarrollo Nacional que vamos a aprobar en la última semana de junio. Están reflejados, hicimos una opinión al respecto para que se pueda fortalecer ese ámbito y pues decir que con agua, pues efectivamente es fiscalizador, pero tiene muy poquito porcentaje de las concesiones de las presas a nivel nacional, por ejemplo, y no tiene dientes para poder imponer sanciones. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle dientes para que todos los contratos, convenios y todos los que extraigan más agua de la que deben, paguen lo que tienen que pagar. Correcto, diputado. Me quedo con tu conclusión. ¿Tenemos un minuto? No, menos de eso. Con agua si tiene dientes, tan simple es como decir, no lo haces, te cobra. La parte que más duele a la empresa es la parte de los centavos, al particular, al legislatario, al gobierno, son los centavos. Entonces, el presupuesto, el 35% se redujo o se modificó al 22%. Esa diferencial fue para la Conagua en varias o en ciertas obras de infraestructura exclusivamente. El problema básico que hay en temas de cambio climático es, yo no puedo considerar que hoy en día se estén haciendo acciones específicas para combatir las actividades que son referidas a promover el cambio climático. Tiene que haber unas acciones de política, tiene que haber acciones específicas, ya no digamos de ley, sino específicas de programas de política pública para combatir el tema. Perdóname, Daniel. Rápidamente, 30 segundos. ¿Cómo es posible hablar de conservación del medio ambiente cuando se impulsa energías fósiles? ¿Cómo es posible hablar de conservación cuando se reduce el presupuesto para proteger las áreas naturales protegidas? ¿Cómo se impulsan proyectos que detonan más turismo en una zona que está teniendo muchísimos problemas como es la zona maya y además donde el tren va a pasar por varias áreas naturales protegidas? Yo no entiendo esa parte y yo no veo el avance en materia de cuidado del medio ambiente. Esta mesa se va a quedar abierta, diputada, le extendió la invitación también para que no solamente usted, sino también para que alguien más de la bancada participa en esta mesa para hacer esta tercera y final parte porque nos quedamos también con el tema de los incendios forestales, situación sumamente dramática que además afectaron a nuestro país en los últimos meses y que además todavía sigan algunos sin sofocarse. Bien, dejamos este tema abierto y hubo reducción de presupuesto. Y que haya economía circular. Otros 10 programas de residuos. Nos van a cortar del programa. Nos sigan en redes sociales y por favor nos pasamos los datos para que trabajemos una mesa. Definitivamente. Soy Chitzagal en Twitter. Definitivamente. Muchas gracias. Entonces terminamos, pero dejamos abierta esta mesa de discusión. Nos vemos mañana a las 9 de la noche en otra edición de Análisis Político. Buenas noches. El topógrafo corneal cónico compacto es un instrumento que... Gracias. Gracias.